Hola a todos chicos y chicas y hoy en Uslas 2 parte 22 si no me equivoco creo siempre lo digo esto y es cierto pero tío es que yo tengo un peor memoria y ahora buscar a ella muy bien joder y ahora que tengo que hacer buscarlo a que mal rollo mal rollo vamos a esto me va a ayudar pero no lo quito no no puedo subir no que no hey donde yo hago en rueda que hago superman o que? yo intento subir a las piedras en realidad estoy haciendo una vuelta entera sin batería otra vez jesse si si sigue aquí sigue así fantástico no he tenido tiempo de recargarlo puto juego y ahora a ir aquí que esto no estaba antes madre mía ah una pila muy bien y ahora ahí pues aquí donde creo que soy ciego soy más ciego soy más ciego soy más ciego aquí tío tonto joder yo y sigue la sangre como siempre bueno en ese juego el 2 no hay mucha sangre por eso no 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 te va a señalar donde tiene que ir eh ah creo que es la parte de como recién del 4 en la barca pero esto es mini barca creo puedo ir al agua no no voy a intentar porque porque es demasiado programado que alguien nada muy bien siento que voy a morir no muy bien abajo o pues la pila corro yuppi presiento que voy a morir he visto he oído alguien abrir la puerta o eso o yo no the blind tenía que hacer esto muy bien pues nada de barca ah no mierda estoy volviendo eh si estoy volviendo pero no sigo por acaso ah no no sé si pues no estoy volviendo a ver cuando yo soy lento de hablar es que he dormido estoy medio dormido no 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 estoy volviendo pues no creo que tengo que ir allá abajo creo que en ese vídeo voy a poner más volumen en mi voz que el juego porque no me escucha nada a bajar a bajar es el juego no te indica donde ir aquí un salto vamos uuuh bien el juego no hay monstruo en este sitio y soy mal pinta quiero acción y también comedia los dos me gusta es que soy más de comedia en risa cosas así y esa y creo que es el final que y me voy en la barca y bueno y ya está adiós suscríbete puntualmente comparte comente y nada próximamente parte 23 de uslas 2 adiós